La insulina provoca la resistencia a la insulina. Si la resistencia a la insulina es similar a otras formas de resistencia, lo primero que debemos observar son los niveles altos y persistentes de insulina. Si hacemos subir los niveles de esta, ¿obtenemos resistencia a la insulina? Esta es una hipótesis fácil de probar y por suerte ya se han realizado estudios al respecto. Pruebas de apoyo. Un insulinoma es un tumor muy poco frecuente que secreta cantidades anormalmente grandes de insulina en ausencia de cualquier otra enfermedad significativa. A medida que los niveles de insulina del paciente aumentan, sus niveles de resistencia a ella se incrementan simultáneamente. Un mecanismo protector y muy útil. Si la resistencia a la insulina no se desarrollase, los altos niveles de insulina conducirían con rapidez a unos niveles de azúcar en sangre extremadamente bajos. La grave hipoglucemia resultante conduciría a experimentar convulsiones y a la muerte. Dado que el cuerpo no quiere morir y nosotros tampoco, se protege desarrollando resistencia a la insulina y demuestra así su capacidad para la homeostasis. La resistencia surge de forma natural para proteger al organismo contra los niveles de insulina inusualmente elevados. La insulina ocasiona resistencia a la insulina. La cirugía para eliminar el insulinoma es el tratamiento preferido y hace bajar radicalmente los niveles de insulina del paciente. Con el tumor desaparecido, la resistencia a la insulina también remite drásticamente, así como los problemas asociados. Por lo tanto, acabar con los altos niveles de insulina elimina la resistencia a la insulina. Es sencillo replicar experimentalmente la condición de un insulinoma. Si provocamos unos niveles de insulina más altos de lo normal en un grupo de voluntarios sanos no diabéticos, ¿podemos inducir también la resistencia a la insulina? Sin duda. Una perfusión de insulina de 40 horas redujo la capacidad de los sujetos de aprovechar la glucosa en un significativo 15%. Dicho de otro modo, desarrollaron un 15% más de resistencia a la insulina. Aquí esta implicación de este hallazgo. Al igual que antes te advertí que puedo hacerte engordar, ahora te digo que puedo hacerte resistente a la insulina a ti y a cualquier otra persona. Todo lo que tengo que hacer es daros insulina. Incluso la incorporación de niveles normales de insulina fisiológica produce exactamente el mismo resultado. Se aplicó a unos 40 hombres que no tenían antecedentes de obesidad, prediabetes o diabetes, una perfusión intravenosa constante de insulina durante 96 horas. Como resultado, su sensibilidad a la insulina se redujo entre un 20 y un 40%. Esto tiene unas implicaciones asombrosas. Con cantidades normales pero persistentes de insulina, puede hacerse que personas sanas, jóvenes y delgadas se vuelvan resistentes a la insulina. Es posible situar a un individuo en el camino hacia la diabetes y la obesidad por medio de administrar la insulina. En condiciones normales, por supuesto, los niveles de esta hormona no permanecen persistentemente elevados de esta manera. La insulina se prescribe con mayor frecuencia en la diabetes tipo 2 para controlar el azúcar en sangre, a veces en dosis muy altas. La pregunta es ¿Provocan resistencia a la insulina las grandes dosis de insulina? Un estudio de 1993 midió este efecto. Los pacientes comenzaron un tratamiento intensivo con insulina. En seis meses pasaron de no recibir nada de insulina a recibir 100 unidades al día por término medio. Sus niveles de azúcar en sangre estaban muy bien controlados, pero cuanta más insulina se les administró, mayor resistencia a ella desarrollaron. La relación era directamente causal, tan ineludible como la que existe entre un cuerpo y la sombra que proyecta. A pesar de que sus niveles de azúcar mejoraron, su diabetes se empeoró. Estos pacientes también engordaron unos 8.7 kilos por término medio, a pesar de que redujeron su consumo calórico en 300 calorías diarias. No importaba, la insulina no sólo causa resistencia a la insulina, también provoca el aumento de peso. Obesidad en el tiempo. Así pues, sabemos que la insulina ocasiona resistencia a la insulina, pero la resistencia a la insulina también da lugar a niveles altos de insulina. Se trata de un círculo vicioso clásico que se autorrefuerza. Cuanto más altos son los niveles de insulina, mayor es la resistencia a ella. Cuanto mayor es la resistencia, más elevados son los niveles. El ciclo sigue sin cesar. Ambos factores se refuerzan mutuamente hasta que los niveles de insulina alcanzan cotas extremas. Cuanto más tiempo dura el ciclo, más empeoran las cosas. Esta es la razón por la que la obesidad es tan dependiente del tiempo. Las personas que permanecen atrapadas en este círculo vicioso durante décadas, desarrollan una resistencia a la insulina significativa. Esta resistencia conduce a altos niveles de insulina que son independientes de la dieta que siguen. Incluso si el sujeto cambiara su dieta, la resistencia seguiría manteniendo altos los niveles de insulina. Si esto sucede, el peso corporal de referencia permanece alto. El termostato está regulado a la alza y el peso tiene una tendencia irresistible a subir. Las personas gruesas se vuelven más gruesas. Cuanto más tiempo se está obeso, más difícil es erradicar la obesidad. Pero eso tú ya lo sabías. Oprah lo sabía. Todo el mundo lo sabe. La mayoría de las teorías actuales de la obesidad no pueden explicar este efecto, así que lo ignoran. Pero la obesidad requiere tiempo, como la oxidación, tarda en desarrollarse. Puedes estudiar las condiciones de humedad y la composición del metal, pero si ignoras que la formación de óxido requiere tiempo, no la entenderás. Una dieta rica en alimentos que provocan una respuesta insulínica puede dar inicio a la obesidad, pero con el tiempo la resistencia a la insulina se convierte en una parte cada vez mayor del problema y puede llegar a ser de hecho una causa importante de los altos niveles de insulina. La obesidad se impulsa a sí misma. Es extremadamente difícil romper un ciclo de obesidad largamente asentado y los cambios dietéticos por sí solos pueden no ser suficientes. ¿Qué fue primero? Tenemos un problema interesante aquí. El ciclo del dilema del huevo y la gallina. La insulina alta conduce a la resistencia a la insulina y la resistencia a la insulina conduce a la insulina alta. Entonces, ¿qué tiene lugar primero? ¿La cantidad elevada de insulina o la fuerte resistencia a ella? Existen las dos posibilidades. La respuesta se puede encontrar siguiendo el curso de la obesidad en el tiempo. En un estudio de 1994, los investigadores compararon tres grupos de pacientes no obesos, recientemente obesos, padecían obesidad desde hacía menos de cuatro años y medio y obesos de larga duración, desde hacía más de cuatro años y medio. Los no obesos tenían niveles de insulina más bajos, lo cual era de esperar. Pero los dos grupos de sujetos obesos presentaban niveles de insulina igualmente altos, lo que significa que estos niveles suben pero no continúan subiendo con el tiempo. ¿Y la resistencia a la insulina? Al comienzo mismo de la obesidad, la persona manifiesta por cada resistencia a la insulina, pero ésta se desarrolla con el tiempo. Cuanto más tiempo se está obeso, más resistente a la insulina se tiene. Gradualmente esta resistencia hace que aumente incluso los niveles de insulina en ayunas. Los altos niveles de insulina son el primer factor. Niveles de insulina constantemente altos conducen progresivamente y con el tiempo a la resistencia a la insulina. Ésta a su vez lleva a niveles de insulina más altos, pero el punto de partida crucial del círculo vicioso son los altos niveles de insulina. Todo lo demás sigue y se desarrolla con el tiempo y las personas gruesas se vuelven más gruesas. Compartimentación de la resistencia a la insulina. ¿Cómo conduce a la obesidad la resistencia a la insulina? Sabemos que el área hipotalámica del cerebro controla el peso corporal de referencia y que la insulina juega un papel clave a la hora de regular el punto de ajuste del peso corporal hacia arriba o hacia abajo. A medida que se desarrolla la resistencia a la insulina, se desarrollan todas las células del cuerpo, incluidas las del cerebro. Si todas las células fueran resistentes a la insulina, los altos niveles de la misma no deberían hacer subir el peso corporal de referencia. Sin embargo, no todas las células del cuerpo presentan la misma resistencia. La resistencia a la insulina está compartimentada. Los compartimentos principales son el cerebro, el hígado y los músculos. El hecho de que cambie la resistencia de uno hace que cambie la resistencia de los demás. Por ejemplo, la resistencia hepática a la insulina, la resistencia del hígado, no afecta a la que presentan el cerebro o los músculos. Cuando ingerimos demasiados carbohidratos, desarrollamos resistencia hepática a la insulina. Una intervención dietética significativa la revertirá, pero no tendrá ningún efecto sobre la resistencia a la insulina por parte de los músculos o el cerebro. El mismo modo, la falta de ejercicio puede conducir a la insulina en los músculos. El ejercicio aumentará la sensibilidad en ellos, pero tendrá escaso efecto sobre la resistencia a la insulina por parte del hígado y del cerebro. En respuesta a la resistencia a la insulina hepática o muscular, los niveles globales de esta hormona aumentan. Sin embargo, en los centros del hipotálamo que regulan el apetito, el efecto de la insulina no cambia. Cuando los altos niveles de insulina alcanzan el cerebro, la insulina no ve en absoluto mermada su capacidad de hacer subir el peso corporal de referencia. La persistencia crea resistencia. Los altos niveles hormonales no pueden ocasionar resistencia por sí mismos. De lo contrario, todos desarrollaríamos rápidamente una resistencia incapacitante. Estamos naturalmente protegidos contra la resistencia porque secretamos nuestras hormonas a ráfagas. El cortisol, la insulina, la hormona del crecimiento, la hormona paratiroidea y cualquier otra. Se liberan altos niveles de hormonas en momentos específicos para producir efectos específicos. Después los niveles descienden rápidamente y permanecen muy bajos. Considera el ritmo diario del cuerpo. La hormona melatonina producida por la glándula pineal es prácticamente imposible de detectar durante el día. Cuando cae la noche empieza a aumentar y sus niveles alcanzan el pico en las primeras horas de la madrugada. Los niveles de cortisol también aumentan en las primeras horas de la madrugada y alcanzan el pico justo antes de que nos despertemos. La hormona del crecimiento se secreta durante todo el sueño profundo y es generalmente indetectable a lo largo del día. La hormona estimulante de la tiroides alcanza su punto máximo a primera hora de la mañana. Es esencial que la liberación de todas estas hormonas sea periódica para evitar la resistencia. Siempre que tu cuerpo está expuesto a un estímulo constante se adapta a él. Una vez más actúa la homeostasis. ¿Alguna vez has visto a un bebé durmiendo en un bullicioso y ruidoso aeropuerto? El ruido ambiental es elevado pero constante. El bebé se adapta por medio de desarrollar resistencia al ruido. Básicamente lo ignora. Ahora imagina que el mismo bebé está durmiendo en una casa silenciosa. Un ligero crujido de las tablas del suelo puede ser suficiente para despertarlo. Aunque no es un ruido elevado destaca mucho el bebé no está acostumbrado a él. La persistencia de los niveles altos crea resistencia. Con las hormonas ocurre exactamente lo mismo. La mayor parte del tiempo los niveles hormonales están bajos. De vez en cuando se produce un breve impulso hormonal producido por la tiroides, la paratiroides de la hormona del crecimiento de la insulina de la hormona que sea. Después de ese pulso los niveles vuelven a estar bajos. Al alterar los niveles bajos y altos el cuerpo no tiene la oportunidad de adaptarse. El pulso breve de la hormona ha remitido mucho antes de lo que se haya podido desarrollar ninguna resistencia. Lo que hacen nuestros cuerpos en efecto es mantenernos continuamente en una habitación silenciosa. De vez en cuando nos vemos expuestos momentáneamente a un sonido. Cada vez que ocurre esto experimentamos el efecto completo de dicho sonido. Nunca se nos da la oportunidad de acostumbrarnos a ese sonido de desarrollar resistencia a él. Los niveles altos por sí solos no conducen a la resistencia. Existen dos requisitos para que ésta pueda desarrollarse. Unos niveles hormonales altos y un estímulo constante. Hace bastante tiempo que sabemos esto. De hecho lo usamos a nuestra favor en la terapia farmacológica de angina de pecho. A los pacientes a quienes se les receta un parche de nitroglicerina se les da a menudo la instrucción de que se pongan el parche por la mañana y se lo quiten por la noche. Al alterar los periodos de elevado efecto del fármaco con los de bajo efecto no hay posibilidad de que el cuerpo desarrolle resistencia a la nitroglicerina. Si el paciente llevase puesto el parche todo el tiempo muy pronto dejaría de hacer efecto. Ocurre simplemente que nuestros cuerpos desarrollan resistencia a los medicamentos. ¿Cómo se traslada esto a la insulina y la obesidad? Volvamos al experimento escrito anteriormente en que aplicaron perfusiones de insulina constante. Incluso los hombres jóvenes sanos desarrollaron rápidamente resistencia a la insulina. Sin embargo los niveles de insulina que se administraron fueron normales. ¿Qué cambió? La liberación constante. Normalmente la insulina se genera a ráfagas lo que impide que se desarrolle resistencia a ello. Bajo las condiciones del experimento el bombardeo continuo de insulina llevó al cuerpo a regular sus receptores y a desarrollar resistencia a la insulina. Con el tiempo esta resistencia induce al organismo a producir incluso más insulina para superarla. En el caso de la resistencia a la insulina son significativos tanto la composición de las comidas como el horario en que se toman. Estos son los dos componentes fundamentales de esta resistencia. Los tipos de alimentos consumidos influyen en los niveles de insulina. ¿Deberíamos pues ingerir un dulce o aceite de oliva? En ese punto nos adentramos el tema de la composición de los macronutrientes o de qué comer. Sin embargo la persistencia de la insulina desempeña un papel clave en el desarrollo de la resistencia a ella, por lo que también existe la cuestión del horario, de cuándo comer. Ambos componentes son igualmente importantes. Desafortunadamente gastamos cantidades obsesivas de tiempo y energía tratando de entender lo que deberíamos estar comiendo y no dedicamos prácticamente nada a saber cuándo deberíamos comer. Solo sabemos la mitad del cuadro. Tres comidas al día, nada de picar entre horas. Regresemos a los Estados Unidos de los años 60. La falta de suministros alimentarios a causa de la guerra ya era cosa del pasado. La obesidad no era todavía un problema importante. ¿Por qué no? Después de todo la gente de esa época ya comía galletas Oreo, Kit Kats, pan blanco y pasta. Se ingería azúcar, aunque no tanto como hoy día. También tomaban tres comidas al día, pero no refrigerios entre horas. Supongamos que la gente de la época desayunaba a las 8 de la mañana y cenaba a las 6 de la tarde. Eso significa que 10 horas marcadas por la comida se veían equilibradas con 14 horas de ayuno. Los periodos de aumento de insulina de alimentación se compensaban con periodos de disminución de insulina de ayuno. Comer grandes cantidades de carbohidratos refinados como el azúcar y el pan blanco hace que lleguen picos de insulina más altos. Entonces, ¿por qué la obesidad tardó en avanzar? La diferencia decisiva es que había un periodo diario en que los niveles de insulina estaban bajos. La resistencia a la insulina requiere que los niveles altos se mantengan de forma persistente, lo que se conseguía gracias al ayuno nocturno. De ese modo, la resistencia no podía desarrollarse. Uno de los factores claves en el desarrollo de la obesidad no estaba presente. A los pulsos de insulina, en las horas de comida, les sigue un largo periodo de ayuno, sueño, como se ilustra en la fotografía 10.1. Sin embargo, la situación cambia por completo cuando estamos constantemente expuestos a la insulina. ¿Qué sucedería si las posibilidades diarias de comer pasaran de ser 3 a 6? Que es exactamente lo que está ocurriendo desde los años 70. En esos tiempos, las madres sabían que tomar tenta en pies a todas horas era una mala idea. Esto te va a engordar. No vas a tener hambre para cenar, decían, pero las autoridades nutricionales han decidido que picar entre horas es bueno para nosotros. Que comer más a menudo hará que estemos más delgados, por más ridículo que pueda parecer. Muchos especialistas en obesidad y muchos médicos sugieren comer incluso con más frecuencia cada dos horas y media. Una encuesta estadounidense que fue respondida por más de 60 mil adultos y niños reveló que en 1977 la mayoría de la gente comía tres veces al día. En 2003 esa cantidad ascendía a cinco o seis veces al día. Es decir, se hacían tres comidas al día y se tomaban dos o tres refrigerios entre ellas. El tiempo medio entre las comidas bajó un 30% de 261 minutos a 208. El equilibrio entre el estado de alimentación en que la insulina es dominante y el estado de ayuno en que la insulina es deficiente se ha destruido completamente, como puede verse en la figura 10.2. Ahora pasamos la mayor parte del tiempo en el estado de alimentación. Es un gran misterio que estemos engordando. La situación va de mal en peor. La resistencia a la insulina a su vez conduce a niveles más altos de insulina en ayunas, unos niveles que normalmente deberían ser bajos. Ahora, en lugar de comenzar el día con la insulina baja después del ayuno nocturno, lo empezamos con la insulina alta. La persistencia de altos niveles de insulina hace que la resistencia aumente aún más. En otras palabras, la propia resistencia a la insulina conduce a una mayor resistencia. Caemos en un círculo vicioso. Ya tenemos pues los dos prerequisitos de la resistencia a la insulina, los altos niveles de insulina y su persistencia. El hecho de seguir una dieta baja en grasas condujo al aumento inadvertido del consumo de carbohidratos refinados, lo cual estimula la presencia de unos altos niveles de insulina y esto contribuye al aumento de peso. Pero en el desarrollo de la obesidad, el aumento de la cantidad de comidas es casi dos veces más importante que el cambio de dieta. Nos obsesionamos con lo que debemos comer. Consumimos alimentos que prácticamente no existían para nosotros hace 10 años, quinoas, semillas de chía, vallas de acaí, con la esperanza de adelgazar, pero no dedicamos ni un solo pensamiento a cuándo deberíamos comer. A menudo se perpetúan mitos para convencer a la gente de que picar entre horas es beneficioso. El primer mito es que comer con frecuencia aumenta la tasa metabólica. La tasa metabólica se incrementa ligeramente después de las comidas para digerir los alimentos. Es el efecto termogénico de los alimentos. Sin embargo, la diferencia general es extremadamente pequeña. Tomar seis comidas pequeñas al día hace que la tasa metabólica suba seis veces al día, pero solo un poco. Tomar tres comidas más grandes al día hace que la tasa metabólica suba tres veces al día, pero mucho en cada ocasión. Al final se obtiene el mismo resultado. El efecto termogénico total de los alimentos en el plazo de 24 horas es el mismo en el caso de ambas dinámicas alimentarias. Ninguna de las dos implica una ventaja metabólica. Comer más a menudo no ayuda a perder peso. El segundo mito es que comer con frecuencia mantiene el apetito a raya, pero es imposible encontrar pruebas de esto. Una vez que la gente decidió que picotear era lo mejor, supongo que se incrementaron todo tipo de razones para justificarlo. Hay estudios recientes que no apoyan esta idea. El tercer mito es que comer con frecuencia evita que la glucosa en sangre descienda demasiado. Pero a menos que tengas diabetes, tus niveles de azúcar en sangre se mantienen estable tanto si comes seis veces al día como si comes seis veces al mes. Hay personas que han ayunado durante periodos prolongados sin que les haya bajado los niveles de azúcar en sangre. El récord mundial es de 382 días de ayuno. El cuerpo humano ha desarrollado mecanismos para lidiar con largos periodos de ausencia de alimentación. El cuerpo quema grasa para obtener energía y los niveles de azúcar en sangre permanecen dentro del rango normal, incluso mediante y durante el ayuno prolongado, debido a la gluconeogénesis. Estamos comiendo todo el tiempo. Las normas sociales que antes fruncian el ceño cuando uno comía fuera de horas actualmente permiten comer en cualquier lugar y en cualquier momento. Las agencias gubernamentales y las escuelas alientan activamente el picoteo entre horas, algo que antes desaprobaban. Se nos enseña a comer durante todo el día, desde el momento en que salimos de la cama hasta justo antes de acostarnos. Pasamos hasta 18 horas en el estado en que la insulina es dominante y solo seis horas en el estado en que haya una deficiencia de insulina. La figura 10.3 ilustra hasta qué punto ha cambiado el equilibrio entre los estados de dominio y carencia de insulina. Lo que es aún más absurdo es que nos han lavado el cerebro para que creamos que comer constantemente de alguna manera beneficia para nosotros, no sólo aceptable sino saludable. Con el fin de dar cabida a todas las oportunidades de comer, las normas sociales también han cambiado. Anteriormente sólo se ingerían alimentos a las horas de las comidas, sentados en torno a una mesa. Hoy día es admisible comer en cualquier lugar. Podemos comer en el coche, en el cine, delante del televisor, durante el ordenador, mientras caminamos, mientras hablamos. Podemos comer en cualquier situación y en cualquier parte. Se dedican miles de dólares a dar refrigerios a los niños durante todo el día. Después se dedican millones de dólares a combatir la obesidad infantil. A estos mismos niños se les reprende por engordar y se dedican otros tantos millones a combatir la obesidad de los adultos. El incremento de las oportunidades de comer ha llevado a la persistencia de los niveles altos de insulina. Los refrigerios que tienden a ser ricos en carbohidratos refinados también tienden a elevar los niveles de insulina. En estas condiciones cabe esperar que aparezca la resistencia a la insulina. Nunca pensamos en las implicaciones que tienen los cambios drásticos que hemos efectuado en cuanto a los momentos de comer. Piensa en ello de esta manera. En 1960 tomábamos tres comidas al día, no había mucha obesidad. En 2017 tomamos seis comidas al día y hay una epidemia de obesidad. ¿De verdad piensas que debemos comer seis veces al día? Mientras documentales como Super Size Me, acaparan todos los titulares y mientras la gente controla obsesivamente sus raciones, el principal culpable permanece totalmente oculto. El perfido refrigerio. De hecho, muchos profesionales de la salud han alabado el aumento de la cantidad de comidas. Sí, es tan absurdo como parece. Come más para pasar menos. Perdón, dice aquí, come más para pesar menos. Esta recomendación no parece que vaya a dar resultado, así de entrada. ¿Y sabes qué? Efectivamente no da resultado. Y bueno, hasta aquí termina esta tercera parte. Continuaremos el día de mañana con la cuarta parte que se llama el fenómeno social de la obesidad. Muchísimas gracias por escuchar estas lecturas. Nos vemos mañana. Agradecería que me dejaras un comentario, un like y que compartas esta información si es de utilidad para ti y para los tuyos. Gracias. Nos vemos en el próximo video.